Lleva a cabo en el creado militar de ganado en Chihuahua y es una raza que tiene muchas bondades por su cruzamiento entre pura sangre e inglés y razas europeas principalmente. ¿Actualmente dentro del ejército, para qué son utilizados los caballos? Tienen un empleo de formación del cadete del arma de caballería. Se utiliza en el heróico colegio militar para integrar al escuadrón Ignacio Allende que es el tradicional que se encuentra ahí. En esa, con este medio, con este equino, el cadete forja sus cualidades que lo caracterizan principalmente por arrojo y gran atención al animal. Posteriormente, el cadete, una vez graduado, tiene que incorporarse a actividades donde no existen ya hasta el momento caballos a excepción de una unidad del cuerpo de guardias presidenciales que es precisamente un agrupamiento donde se utiliza para honores. Este que estamos ya observando es el último contingente general del desfile. Después, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a observar la gente en la pantalla? Estamos precisamente finalizando con la presentación de los chavos. Y a finalizar... ¡Ya acabó ya! Muy aburrido el desfile este año. Lo organizó el Calderas, fue compadre. Que llevó a su hijito disfrazado. ¡Deja de grabar ya! ¡Déjalo de grabar ya! ¡Chingaderas!